Muy bienvenidos en este Viernes Santo, ojalá que le estén pasando muy bien, que ya hayan hecho sus meditaciones, que esta Semana Santa esté siendo una semana en donde podamos crecer espiritualmente, que además de divertirnos y descansar, podamos mejorar como seres humanos. Te quiero mandar un saludo a mi productor que aprovechó y se fue a Playa del Carmen, a ver si no lo confunden con un manatí y nos lo devuelven. Comenzamos, quédense con nosotros. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Todos nuestros amigos de la XCT, el 990, bienvenidos. Gracias por acompañarnos y disfrutar de este Viernes de tranquilidad, de este Viernes de dolores. Este Viernes Santo. Entonces, hay que hacer propósitos de mejorarnos, de perdonarnos, de aprender a amarnos a nosotros mismos para poder tener una mejor calidad de vida. Hoy, a todos los que nos están acompañando por Multimedios 2 y el 12.3 de HD, está con nosotros, como todos los viernes en donde pretendemos impulsar la cultura, el señor José Antonio Jiménez Santa Cruz. Santa Cruz. Me lo aprendí. Bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Ruperto. Pues aquí, en este programa, que lo que se busca es precisamente fomentar la cultura y con todos los grandes artistas y talentos que tenemos aquí. ¿A quién invitaste este viernes? Porque el viernes pasado nos comprometimos con Sergio que iba a venir. Fíjate, batallamos un poquito. De sangroncito. Sí, no tanto sangroncito, pero sí se da su valor, es un artista. Entonces, aceptó venir de nuevo el día de hoy y lo tenemos con nosotros. ¿Le hubieras dicho a la esposa? Ya no la quiso traer. ¿Qué? ¿Le hubieras dicho porque la señora es la que le maneja la agenda, me dijo el otro día? Es cierto. Además de la cartera. Es cierto. Entonces, cuando quieras no batallar, vamos a decirle a la esposa de Sergio, ¿cómo estás, Sergio? Pues muy bien y encantado, Ruperto, de estar nuevamente aquí con el público de ustedes. Oye, tú siempre trabaje y trabaje, Sergio, que qué bárbaro. Porque es un gozo mi trabajo. ¿Vendes mucho? Sí, definitivamente yo trabajo. Pues trabajar es, entre comillas, porque sabes que yo considero la pintura, mi oficio, como una diversión. Y yo pensaría que cualquier persona que se dedique a lo que le gusta, deja de trabajar por el resto de su vida. Porque es como ustedes, yo les veo puras caras felices, porque hacen lo que les gusta. Y disfrutas. Y yo pensaría que ustedes no trabajan igual que yo. No digas eso porque luego no nos pagan. Ah, no, 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 no. Nosotros sí trabajamos, lo hacemos con mucho esfuerzo, nos preparamos mucho antes de cada programa para poder sacarlo. No, sí. Déjame darte el agradecimiento más sincero por acompañarnos por segunda ocasión. Sí. Y además, haberte tomado la molestia de traernos esta obra tan hermosa, de verdad, felicidades. Qué honor que este estudio tenga obra tan hermosa. Inspira el alma, da tranquilidad. Qué bonito tener en casa una obra de estas porque te regocijarías cada mañana, cada momento que te pases por ese lugar donde lo tienes expuesto. Gracias por hacerlo, gracias por la dedicación que le has puesto a tu oficio, a tu arte. Que Dios te bendiga y más por permitirnos compartir con la gente que tiene duda sobre cómo es el arte, qué tan caro es, para qué te puede servir. Finalmente, me gustaría empezar a preguntarte, ¿cuál es el beneficio, qué te diré, espiritual, mental, que se obtiene al desarrollar una disciplina, al practicar un arte como la pintura y la escultura, Sergio? Sí, es muy interesante tu pregunta, Ruperto. Y me da motivo para explicarle a nuestro querido público que cualquier actividad artística, en el caso este de la pintura, pero la música, la poesía, la danza, el teatro, el cine, yo creo que cualquier actividad artística nos ennoblece el espíritu, nos eleva como seres humanos, nos vuelve más comunicativos, menos violentos, por lo tanto. De tal suerte que el arte nos eleva a la categoría de seres humanos, ¿verdad? Porque nos enseña en la práctica a disfrutar de las cosas bellas de la vida, que por los ajetreos de la vida, cuando anda uno muy ocupado y distraído en los trabajos con los que la gente tiene que hacer para sobrevivir, entonces desatienden las cuestiones bellas de la existencia. Y hay que saber que estamos rodeados de muchas cosas bellas, pero hay que saberlas ver. Sobre todo, Sergio, me gustaría también, a ver si estás de acuerdo conmigo, Polo, ¿cómo estás? No te saludé. No, hombre, muy bien, muchas gracias. Pues aquí, pues conociendo más de lo que hace Sergio, porque ya lo tuvimos de invitado hace dos viernes y pues estamos aquí con las obras, pues viendo todas las obras que tiene y nos va a mostrar un poquito más de qué es lo que hace. Porque aparte está aquí trabajando. Sí. Te decía, Sergio, que, a ver si compartes conmigo la idea. Sí. Del hecho de la sensación maravillosa de crear, de crear. Cuando vas descubriendo que eres capaz de crear belleza, que eres capaz de crear tranquilidad, de transmitir a través de una danza, de un movimiento, de un sonido, en tu caso, de una figura, de un color, que luego me tendrás que explicar también, porque quisiera decir que de una composición y de un ritmo, pero no sé qué es. Entonces, pero sí sé que es el color, sí sé que es la sensación de hecho por mí, soy capaz de, soy hábil, tengo una virtud. Sí. Y creo, Sergio, y ojalá y por ahí quiero que nos vayamos. Porque hay muchos jóvenes, muchas personas de la tercera edad, muchas amas de casa que tienen la tarde libre, o no es que la tengan libre, es que no se dan el... Solo trabajan, solo van por el niño y hacen la comida y hacen el que hacer. Y no se dan el tiempo que podrían tomar para engrandecer su espíritu, para engrandecer esta autoestima que se va a producir, que se va a acrecentar, en el momento en que podamos ver algo reflejado como esta paloma maravillosa. ¿Cómo se llama este cuadro? ¿Tiene nombre? Luego te pregunto los nombres y tú no eres muy afecto, ¿verdad? Por lo general los nombres se los pongo cuando ya los voy a exhibir en alguna galería o en algún museo, porque la verdad es que es lo menos importante en una obra plástica el nombre. Fíjate que quién sabe, porque si tú me dices que me vas a vender el Guernica, o me vas a vender los girasoles de Van Gogh, pues sí sé, ¿sabes? ¿Sabes cuáles son los girasoles? Entonces, veles poniendo el nombre de que los pintes, para que en la mercadotecnia se vaya haciendo famoso el cuadro. Pero bueno, cuando haces esta obra, cuando uno tiene esta capacidad de transmitir con color, sensaciones tan maravillosas, dime que no te sientes bien, que no justifica tu día. La verdad es que es una sensación maravillosamente hermosa. Cuando estás creando, porque yo considero que pintar no es otra cosa más que un acto, algo mágico en donde la materia común y corriente se espiritualiza cuando el artista la toca. De un papel, de un lienzo, de una tabla sobre la que el pintor la maneja, la manipula, la vuelve una materia espiritualizada. Entonces, ahí está el enriquecimiento de la materia, ese valor agregado que le da el artista a lo que toca. Y hace algo inútil, algo útil. Por supuesto. Le das un sentido a esta materia, ¿no? Yo me podría comparar esto que estás mencionando, Ruperto, con la flor de loto. Fíjate que los orientales, los budistas, le tienen una gran veneración a la flor de loto porque surge del fango, surge del lodo, del barro. Y de esa materia aparentemente sin vida o aparentemente futil, futrefacta, surge una de las flores más maravillosas que la naturaleza nos brinda. Con una pureza y una exquisitez, con un aterciopelado en sus pétalos, que cuando las gotas del rocío caen en esos pétalos, caen en esas pequeñas fibritas que tiene y no alcanzan a rozar los pétalos. Y con la luz del sol se produce un arcoiris maravilloso en la flor de loto. Así somos los humanos. La palabra humano viene de humus, que significa tierra, que significa barro. Porque según la tradición bíblica, pero no nada más la Biblia judeocristiana tiene la tradición de que el hombre fue creado por Dios del barro, Adán, ¿verdad? Está hecho de barro, sino que en otras religiones importantes en el mundo también hay esa misma idea de que Dios fue creado de la tierra. Entonces, de ahí la palabra humano, de humus, tierra. Y entonces, de nuestra tierra de pobre, cuando nosotros nos dedicamos a las artes, podemos ennoblecernos y de esa tierra pobre crece como una flor de loto el fruto que el arte, el artista comparte con todos los otros. Fíjate, quisiera hacer una pequeña intervención y ampliar un poquito lo que está platicando Sergio. En realidad, el poder de la intención, como dice Sergio, se puede transformar lo que uno hace. Lo que mencionas tú, el alma sale. El poder de la intención es la energía que uno le transmita lo que haces y esa energía puede uno cambiar el entorno y la realidad. Entonces, qué importante es lo que dice Sergio y lo que mencionas tú, Ruperto, en ese sentido. ¿Para qué sirve el arte en los muchachos, en los jóvenes, en las personas de la tercera edad? En general, en todo el público, ¿cómo podemos transformar nuestra vida creando cosas, creando belleza? Y sobre todo, Toño, ¿cómo podemos transformarnos? Dejar de sentirte olvidado, ahí si eres una persona de la tercera edad que ya no tengo que hacer, que nadie me pela, que nadie me quiere. ¿Sabes qué? ¿Cómo dedicarte a un arte te puede reconstruir, te puedes reencontrar, te puedes, como siempre digo, reasombrar de quién eres, de las habilidades que tienes y que en otro momento no te has dado el tiempo para desarrollarte, para acrecentarte? El simple hecho de fabricar algo, de crear algo, bueno, qué sensación tan gratificante debe de ser que de tus manos, de tu mente, se va creando algo y que la demás gente viene y tiene una sensación al verlo. No importa si es para todos bellos y para todos es feo. Bueno, hablábamos en el programa anterior que estuvo con nosotros Antonio y Sergio, de aquellos grandes pintores que fueron despreciados tantas veces y tantos años y al paso de la vida, los días de hoy, estamos en una condición de que son súper famosos. Es verdad. Entonces, súper famosos, súper ricos y la verdad, yo quisiera decirle a toda la gente que nos está viendo y escuchando que tomen la oportunidad de aprender a hacerlo, de vivirlo. Esta situación está al alcance de tu mano, las personas que podemos crear, hay que ver cuál es la habilidad, no importa. Es música, danza, teatro con actuación, hacer cine, fotografía, poesía. Entonces, aquí la idea es irnos acercando a los maestros para que ellos nos guíen y poder tener más herramientas para desarrollar nuestras habilidades. No hay nadie, miren nada más, las personas que nos están viendo, vean qué saxofonista tan maravilloso tenemos en la pantalla. Me puede encantar este cuadro, para las personas que están escuchándonos por la XET, es un saxofonista en tonos de verde, de un verde limón, verde amarillo, un amarillo verdoso, con unos contrastes de azules, rey, azules, este, ¿cómo se llama este azul, maestro? Tiene un nombre. Azul de prudencia y azul cobalto. Azul cobalto y azul de prudencia. Entonces, bueno, el impacto de ver esta obra, tenerla en casa, debe ser maravilloso, ¿por qué no te animas? Yo quiero recordarles que el taller del maestro Sergio Villarreal Uribe, quien nos está acompañando y está realizando una obra aquí en el estudio, él está ubicado en la calle Allende, 1209 Oriente, en el centro de Monterrey, ahí por el barrio antiguo, nos comentaba, ¿verdad, maestro? Exactamente, sí, cerca de los condominios Constitución, a espaldas de la iglesia La Divina Providencia, que está enfrente de los condominios Constitución precisamente, a espaldas ya es la calle Allende, avanzando 300 metros, ahí se encuentra en mi taller. Y el teléfono para ubicarnos es el 83453789, ahí pueden llamar, no hoy, esperense que no sea Semana Santa y entonces vamos a poder tener informes directamente con el maestro. Maestro Sergio, ¿es usted flojonazo, es usted tempranero, a qué horas le pueden hablar? Yo trabajo desde muy temprano hasta muy tarde en los días y duermo poco. ¿A poco? Porque la verdad es que es un placer hacer lo que yo hago, me divierto tanto. Qué maravilla, y luego aparte te pagan, te lo compran. Aparte, eso es lo que yo no lo puedo creer todavía. ¿Dónde podemos encontrar obra suya, maestro? ¿Hay galerías en Monterrey que la manejen? Sí, está la galería Art Dealers de la señora Marta Carolina Torres. Este, está, bueno, obra mía, pero esa no está para adquirirse. La universidad tiene algunas piezas mías. Acabo de ver una en el Centro Mederos, ayer o antier. Ah, pues sí. Estuve con el señor Delfos y tienen ahí algo, tres personajes hechos con... Sí. Lo acabo de ver, me encantó, pregunté. Hacemos una pequeña pausa muy, muy breve y vamos a volver con el privilegio de estar viendo cómo el maestro Sergio Villarreal crea una obra de arte frente a nuestros ojos. No se tarden, son las seis de la tarde con 17 minutos. Programa de análisis con más tradición. Los pronósticos, las jugadas, los goles y la polémica de la Trayton Roberto Hernández Jr. Toda una institución en el mundo deportivo. Fútbol al día, en punto de las cuatro de la tarde. A través de Multimedios Televisión, el canal que todos vemos. Por fin llega la aplicación oficial de Multimedios que reúne todo lo que necesitas. Noticias locales y nacionales en tiempo real. Reportajes deportivos, estadísticas y marcadores. También puedes disfrutar de la señal en vivo de Multimedios Televisión. Y de los momentos más divertidos de tus programas favoritos. Escucha lo que quieras con nuestras estaciones de radio con streaming en vivo. Multimedios en todos lados y a toda hora. No hay mejor forma de terminar tu lunes que con la compañía de Ernesto Chavana y sus hermosas coco-conductoras. El video de la semana y las retas de baile llenan este clásico de nuestra televisión. Las noches del fútbol. Lunes, doce de la noche. Por Multimedios Televisión. El canal que todos vemos. El análisis completo del mundo deportivo. Las estadísticas. Los resultados. La polémica. Las mejores entrevistas con los protagonistas deportivos. Vive tu pasión en la afición. Todos los domingos, una de la tarde. Multimedios Televisión. El canal que todos vemos. Aquí continuamos con el maestro Sergio Villarreal y con el señor licenciado José Antonio Jiménez Santa Cruz. Santa Cruz, exactamente. Ay, voy, ahí voy. Ay, ya aprendiste. Oye, aprovechando ahorita, preguntarle al maestro Sergio, ¿qué significa ver en un cuadro que la gente observa por qué gusta y por qué no gusta? Si nos pudieras ampliar un poquito, Sergio, en lo que es la proporción áurea, a ver qué nos podrías decir. Pues me das oportunidad de dar una, es una pregunta muy interesante que me permite aclarar para el público. A lo mejor mucha gente lo sabe, pero habrá quienes no. Hay que ver que dentro de una pintura, una de las cuestiones más importantes que tiene la pintura es la composición. ¿Y a qué le llamamos composición? Es al reparto de las áreas del espacio pictórico. O sea, que las áreas que dejamos en los fondos de las pinturas, ya sea abajo o arriba, tenemos que balancearlas de tal manera que la figura o figuras que vayan a aparecer en la pintura estén armónicamente balanceadas. Que el fondo no se coma a la figura y que la figura tampoco tenga rivalidad con el fondo. Ahí lo vemos muy claro en el saxofonista, ¿no? Y luego el uso de los tonos, de los colores, también para hacer los contrastes y ahí jugar con la luz, medio tono y sombra y todo eso, pues hace bella una pintura. Pero dentro de eso, de los espacios que se tienen que repartir en un espacio pictórico, está lo que se llama la sección áurea. La sección áurea es repartir matemáticamente el espacio. El número clave es el 1.618. Si nosotros revisamos la forma de las proporciones que tienen las pirámides de Egipto o las pirámides mayas o aztecas o la cultura olmeca, o si revisamos las obras arquitectónicas de los chinos o de los griegos en el periodo clásico de los griegos, 400, 300 años antes de Cristo, y luego los romanos que dominaron a Grecia y también hicieron su arquitectura y su arte basándose en el arte griego, coinciden en que todas las obras arquitectónicas están basadas en este punto, en este número áureo que le llaman el número de oro, 1.618. Esto quiere decir que un espacio, para que esté armónicamente repartido, el alto, tú lo divides entre 1.618 y te da una cifra que la pones en el alto. De la misma manera lo haces con el ancho. Esa misma medida la divides entre 1.618 y te da una cifra, la pones ahí. Y en donde cruza la línea vertical con la horizontal, ese es definitivamente un punto áureo. Y ustedes van a decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver que sea ese punto áureo? Mira, biológicamente los seres humanos estamos programados para que dentro de un espacio rectángulo nuestra mirada se vaya automáticamente a ese punto, instintivamente. De verdad. Sí, sí, sí. Está comprobadísimo eso. Y si los espacios aquí donde estamos transmitiendo este programa miden esa proporción áurea, se van a encontrar, nos vamos a encontrar con que es muy armónico y muy a gusto la estancia en este lugar. Entonces, los arquitectos del Renacimiento, Miguel Ángel, que fue uno de los grandes maestros también de la arquitectura, así como de la escultura y la pintura, bueno, la cúpula que diseñó Miguel Ángel Bunarroti está precisamente basada en ese número áureo 1.618 para repartir armónicamente todas las curvas y luego las pinturas que ahí, los frescos que ahí ejecutó Miguel Ángel. ¿Tú crees que el rostro de Ruperto tenga esa proporción? ¡Chécame bien! ¿Vamos a medir? Vale, ¿te vamos a hacer cuenta la papaga o no? Cuenta, cuenta, cuenta. Cuenta, todo cuenta. Bueno, es que lo que pasa... Te voy a salir un poquito. Pero todo lo que hicieron los griegos y los romanos y también los chinos en esa época también es tanto es basado en eso. Exactamente. Bueno, pero lo curioso es que la ley de la naturaleza, la proporción de la naturaleza, aquí voy a contestarte, mi querido Toño, en que un feto dentro de su madre, el feto, si se le toman las medidas, se encuentra que la proporción de su cabeza con su cuerpecito y los pies con las piernas y sus dedos, etcétera, todas las proporciones están en 1.618 relacionadas. Fíjate que yo soy un fenómeno de la naturaleza porque mi panza no tiene el 1.68 ese, se me hace que tiene como el 250. Pero todavía hay ocasión que se componga, que te compongas. Qué interesante, ni sabía que existía este punto aureo, fíjate. Gracias Antonio por preguntarlo, por sacarlo al tema y tú, Sergio, por ilustrarnos de la importancia que tiene porque entonces esto también lo podemos acomodar en todo nuestro quehacer diario. Correcto. Un caracol, ya sea de tierra o de mar, se desarrolla en base a una espiral y cada giro que va dando esa curva en espiral, la pequeña curva con la que le sigue más grande y esa con la que le sigue más grande, una medida comparándola con la otra está en relación de ese número infalible que es 1.618. Y las cortezas de los árboles y las flores se abren en esa misma proporción. La distancia interplanetaria, la distancia que hay de la Tierra a la Luna, de la Tierra al Sol y de la Tierra a los otros planetas, también existe la relación esa aurea que es 1.618. En relación al universo o a una medida inmensa. Entre los planetas, ¿no? Entre, sí, la medida más corta y la más larga siempre se tiene que comparar. Ya, perdóname, perdóname. Así como estamos viendo el espiral, ¿verdad? Ajá. La medida más corta la estamos comparando con la siguiente más larga. Ajá. Y cuando tú divides la más larga entre 1.618, te va a dar la medida más corta. Ok. Bueno, ese movimiento de espiral... ¿Quién descubre eso? Ajá, era lo mismo que... Todas las grandes civilizaciones, de los chinos a los hindúas, a los árabes, que fueron grandes matemáticos. Los mayas. Los mayas también que lo fueron, pero luego los griegos y los romanos, los aztecas y los orbecos. Todos coincidieron en esa observación matemática aplicada a la naturaleza. Y de ahí que todas las formas de arte que se produjeron en cada lugar diferente del mundo coinciden en esa proporción áurea que nos pregunta Toño. ¿Tú has aprendido a hacer por inercia a aplicar esta proporción áurea en tu obra? Bueno, cuando quieres ser muy científicamente perfecto en una pintura... ¿De plano lo mides? Lo mides y todo esto. Pero luego sucede que con el ejercicio de pintar y pintar durante muchos años, la sección áurea se va dando de manera natural en el ejercicio de tu... ¿Qué hacer? Desarrollas esa habilidad de captar dónde va. Exactamente, sino que simplemente te retiras a ver lo que estás pintando y resulta que si le metes la medida o le aplicas la medida, ahí te va a coincidir con la sección áurea. Los rostros perfectos en realidad tienen esa proporción, Sergio. Sí, fíjate que sí, Toño, pero incluso podríamos hablar de que si ponemos... Voy a dejar aquí tantito mi paleta. Si nosotros observamos este dedo, pero el dedo de cualquiera de ustedes, la medida de esta falange que es más pequeña que la que sigue y esta es más pequeña que esta otra, si nos medimos esta falange y la dividimos entre 1.618, automáticamente nos va a dar la medida de esta falange. Y esta, si la dividimos entre 1.618, nos va a dar la medida de esta. Pero es igual en todos los humanos. Puede ser un niño, puede ser un anciano, puede ser en cualquier persona, puede ser gordo, puede ser flaco, puede ser hombre, puede ser mujer, y en todos eso coincide. Ok. La proporción que tengamos. Posiblemente va a haber personas que tienen las manos más pequeñas o más grandes. Pero va a proporcionar 1.618, eso es de su medida. Pero ahí está la proporción, sí. De su medida. Exactamente. Bueno, qué maravilla. De verdad, de verdad, gracias porque esto está padrísimo de cultura, ¿eh? Gracias. Y te preguntaba Antonio, ¿hay un rostro perfecto? ¿Existe el rostro perfecto? Es decir, lo que es muy bello es porque es perfecto, el rostro de Elizabeth Taylor, el rostro de María Félix, eran tan simétricos que les daban la perfección o la verdad es que hay otras... Porque mira, de repente alguien me comentó alguna vez que el rostro de Julia Roberts, por ejemplo, era muy simétrico. No así bello, pero por su simetría lo hacía atractivo a la vista. Pero Elizabeth Taylor eran también un poco los ojos, ¿no? Porque ella tenía los ojos y boletas que resaltaban, ¿no? Pues mira, a mí se me hace que le resaltaban otras cosas. Vamos a hacer un pequeño corte. Y ahorita regresamos para todos nuestros amigos de la XCT. Estamos con el maestro Sergio Villarreal Uribe y está realizando, además de que nos trajo obra al estudio, está realizando aquí una obra que cada vez me gusta más. Hacemos un corte y volvemos. No te despegues. México no se mueve. Está en pausa. Detenido por la economía. Herido por la violencia. Y manchado por la corrupción. México no está contento. Y no tiene nada que aplaudir. México no está contento. Queremos creer. Crear. Un México alegre. Ordenado. Libre y generoso para todos. De poco sirve nuestra queja. Lo que México necesita es tu acción. Cambiemos el rumbo con buenas ideas. Claro que podemos. ¿A poco no? Pan. Lo advertimos. Dijimos que nos iban a llevar al despeñadero. Pero estoy optimista. Ahora hay un despertar ciudadano. Y es de sabios cambiar de opinión. Y vale más tarde que nunca. Vamos a volver a tener en nuestras manos el destino de nuestras familias y el destino de México. Morena es el camino. Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. Piensan que solo nos interesa hacer selfies. Y tuitear. Que solo pensamos en la fiesta. Eh, eh, eh. Y el fútbol. Pero también nos interesa el futuro de Nuevo León. ¿Qué hacen y qué prometen los candidatos y candidatas? Si no sabemos, ¿cómo podemos opinar y exigir? Atrévete a informarte. 0-1-800-233-6569 y en redes sociales. Atrévete. Esta elección. Comisión Estatal Electoral. Todos te necesitamos bien despierto. Porque México somos todos y el país que queremos se construye con tu visión. Por eso, súmate y participa como observador electoral en las próximas elecciones de dos mil quince. Ven y comprueba que todas las actividades del proceso electoral se realizan con transparencia y legalidad. Participa. Para mayor información, consulta INE.mx o llama al 0-1-800-433-2000. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral dos mil quince. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Votar libremente es un derecho que nadie te puede quitar. Quien lo intente, está cometiendo un delito. Si te presionan para votar a favor de un candidato, partido o coalición con violencia verbal o física, denúncialo. Si te condicionan los beneficios de algún programa social a cambio de tu voto, denúncialo. Por ley, hay sanciones para quien cometa delitos electorales que van desde multas hasta cárcel. Acude a la FEPADE o a cualquier ministerio público. Fiscalía especializada para la atención de delitos electorales. Instituto Nacional Electoral. INE. Continuamos en ¿Qué haces? Este programa de Viernes Santo, en donde estamos teniendo realmente un crecimiento al conversar con Antonio, José Antonio Jiménez Santa Cruz y con el maestro Sergio Villarreal Uribe. de dos personas tan preparadas que lo emiten, lo transmiten, lo reflejan. El tema que tocas es un tema que te saben fundamentar. Pero el día de hoy en particular estamos tratando de que conozcas un poco de las sensaciones de un maestro, escultor y pintor, de cómo esto ha cambiado su vida, de cómo lo ha hecho ser un ser humano feliz, un ser humano pleno, para ver si te interesaría practicar un arte, tener la osadía de acrecentar tus habilidades, de descubrirlas y de saber por aquí puedo hacer algo yo, esto me relaja, esto me enriquece. Hoy estamos viendo la pintura. La pintura y un poquito hablamos de otras cosas, pero la invitación es para ver si tienes la curiosidad de practicar la pintura. Hay diversas técnicas, nos ha platicado el maestro Sergio Villarreal, que hay acuarela, óleo, acrílico, otras pastel que se me van, pero hay la posibilidad. También resulta que no es oneroso necesariamente, porque tú puedes desarrollarte en este arte con un papel y un carbón y de ahí ir naciendo y surgiendo. Y además de que vas a tener paz interior, de que vas a tener un crecimiento emocional y espiritual, a lo mejor hasta puedes vivir de esto. También puede ser un pretexto para reunirte con gente, para aquellas personas que sienten que pueden estar solas, que no tienen una actividad, que no tienen una compañía. Aquí hay un pretexto para juntarse a pintar, juntarse a esculpir, tomar una clase, vas conversando y creciendo. Maestro, fíjese que yo tomaba clases allá por el 90 con el maestro Reynol García. Amigo mío. Que en paz descanse. Querido. Ahí estuve con él, fueron compañeros míos pintores que ahora celebro mucho, como Oscar Solís Quesada. Y bueno, Oscar sí se logró, Oscar sí tiene habilidades. Yo la verdad es que nunca salí de hacer los círculos con unas tapas de... Pero sí hay muchos casos de éxito y personas que viven de eso. De hecho, la vez pasada platicábamos que hay veces que la gente se acuerda de historias como la de Van Gogh, en donde tuvo una historia muy trágica y que empieza a ser dinero ya después. Pero sí hay muchos artistas que también hicieron dinero durante y que fueron famosos a través de la pintura. Pero la gente no sé por qué recordamos, ¿verdad? Los casos trágicos, ¿no? Dalí también un poco... Bueno, Dalí se fue un poquito... No, Dalí sí. Estaba loco, pero sí tenía más... Tal vez al final de su vida. Al final de su vida, ¿no? Lo que pasa con los que trágicamente murieron muy jóvenes, como Modigliani, como Van Gogh, el caso es que murieron muy jóvenes y no alcanzaron a ver los frutos de su trabajo, de su arte. Van Gogh, flamenco. ¿Holandés? Holandés. Holandés. ¿Y el otro que mencionó que no lo conoce? Modigliani, italiano. Italiano. Sí. Murieron ambos muy jóvenes, así como Sontayn, otro pintor, y hubo otros varios de esa época del impresionismo y post-impresionismo, que no lograron ver los frutos de su talento. Bueno, sí lo vieron en sus obras. Obviamente, obras, pero no económicamente. Pero no económicamente, ni el aprecio verdadero del público en general. Pero los pintores como Paul Cezanne o como Matisse, Henry Matisse o como Picasso, ellos, Muriel Renoir, Auguste Renoir, todos ellos llegaron a los ochenta y tantos años, con noventa años, y ellos sí recibieron el reconocimiento económico también, llegaron a tener grandes fortunas. Y obviamente el reconocimiento, como diríamos, como intelectual, como la parte artística, que sí se reconocieron. Estas personas que no conozco a todos, pero a ver si nos podemos, para que sirvan más nuestros comentarios. Sí. Renoir, ¿qué será, francés? Francés. Es francés. Exacto. Y luego tenemos a, ¿dijiste a Monet o a Manet? Monet, también francés. Francés. Sí, Eduard Monet. Ellos son de qué años, más o menos, como del 1900, 1800, 1890, 1890, y principios de los novecientos. Los puedo relacionar nada más por la Feria de París, ¿eh? Porque no creas que me lo sé, porque sé que en la Feria de París estaban ellos, y era un movimiento fuerte ahí en Francia en esas épocas, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, podemos hablar de algo de, este, ¿cómo se llama? El impresionismo, el cubismo, ¿cómo se llaman? Corrientes. Corrientes, sí. Si podemos hablar de corrientes, Sergio, ¿tú tienes qué estilo? Bueno, el estilo mío se podría decir que es un poco ecléctico. Les voy a explicar en qué consistiría al público, por si alguien no lo sabe, lo que es ecléctico. En la actualidad, muchos pintores tomamos un poquito de una corriente, otro poquito de otra, y de otra, y de otra, y de ese poquito que tomamos de cada una de las diferentes corrientes pictóricas, que están todas muy bien caracterizadas, pero nosotros hacemos, en el caso mío sobre todo, hago una mezcla, hago un cóctel de todo eso, y de eso surge la manera de pintar. Pero tienes una influencia más fuerte de alguna corriente, ¿no? Yo empecé desde niño estudiando los clásicos. Para mí fue una cimentación muy importante estudiar a Miguel Ángel, a Leonardo, a Rafael, a Rembrandt, a los pintores clásicos, ¿verdad? Porque, como yo estaba muy niño, yo no entendía de la abstracción, no entendía lo que era el impresionismo o el subrealismo. Habemos muchos que de grandes tampoco lo entendemos. Como la libre, subrealista. La libre, subrealista. Entonces, bueno, pues yo me voy a... Se dice subrealista o sub con B, realista. Ambas maneras son correctas. Ambas son correctas. Sí. Eso quiere decir que esa pintura está basada en los sueños y en lo... no en la realidad misma, sino en lo que se imagina o sueña. Que no tienen sentido realmente. Exacto. Es algo onírico. Pero hay mezclas de los dos, Sergio. O sea, un impresionista y un subrealista se combinan también. Sí, sí, también los hay. También los hay. O sea, en la actualidad hay muchos pintores que hacemos eso. O sea, tomamos un poco de una corriente y de otra y de otra. Entonces, en el caso mío, como digo, empecé a trabajar con los clásicos, pero después fui gradualmente aprendiendo lo que fueron los artistas románticos como Eugenio de la Croix, francés, o como otros pintores de la escuela neorrealista. O del neoclasicismo como Ingres, Dominico Ingres. Y entonces fui aprendiendo de cada una de las corrientes y todas en su forma y en esencia son maravillosas. Cada una tiene su verdad propia. Y en este cóctel es la obra de Sergio Villarreal. Sí. Sergio se ha formado gracias a todas estas corrientes. Exacto. Lo que le va gustando de cada uno, lo que le va llamando la atención, lo que lo ha hecho crecer, lo que lo marca y lo que te hace transmitir. Exactamente. Sí. ¿Qué pintor te gustaría que... mexicano, que sea un pintor más reconocido de lo que... Siento que nos hemos ido con los muralistas mexicanos y bueno, pues si no estás metido en la cultura, solamente conoce uno a Tamayo, a Rivera, a Orozco, a Siqueiros. Pero aquí en la localidad, Sergio, hay un gran número de artistas con un talento extraordinario. Por supuesto. Verbí, gracias a tú. Gracias. La verdad, disculpa mi ignorancia porque no conocí a tu obra. A raíz de que nos hiciste el favor de visitarnos hace dos semanas, yo entré a internet y empecé a ver cosas y cada una me iba sorprendiendo más y me iba gustando más. Y me digo, ¿cómo es posible que siendo regiomontano, que los dos vivamos en la misma ciudad, no me dé tiempo de disfrutarte, de conocerte? Porque, ¿sabes?, déjame hacer un poquito más largo. Siempre me lamentaré de no haber vivido en la época de Miguel Ángel, de no haber sido un estudiante de Siqueiros, de no haber sido un discípulo de Rivera. Pero entonces descubro que tú existes en mi tiempo, en mi ciudad, y que tan rico como lo que pudieron vivir estas personas, que a lo mejor en su tiempo ni supieron, como lo hemos venido hablando, se les reconoce artísticamente posterior a su vida. ¿Cómo, quién crees que debe de ser nuestro, qué te diré, nuestro medio de difusión de este grupo maravilloso de artistas para que los regiomontanos nos diéramos el tiempo? Ya no te digo de ir a tomar un taller, que yo lo voy a hacer contigo. De irnos a tomar un café, hombre. Pero también hay museos y hay muchas sobres y hay muchas cosas que, desafortunadamente, por todo lo que hacemos en la vida, no nos damos tiempo. Y como dice, está Sergio, pero hay millones de artistas muy buenos. No sé si millones, pero miles. Sí hay muchos. Sí hay. Y muy, muy buenos. Debe haber varias docenas. Entonces, ¿a qué voy con esto, Sergio? Te oigo hablar, tu cultura, a través de tu pintura, de esta inquietud del arte, te has ido cultivando y creo que podríamos estar, que todos tendríamos la facilidad de hacerlo si supiéramos incursionar en alguna de las artes. Esto te lo comento porque algunos jóvenes o personas de la tercera edad que nos están escuchando y viendo, no quiero que pierdan la oportunidad de vivir esta experiencia en este transcurso de vida, en este caminar, el crecer su espíritu, el acercarse a gente con la cual te digo, a lo mejor no es ya que aprendas de pintura. Es el hecho de poder hablar de tu interior, de tu crecimiento, de lograr la paz interior, la mejor convivencia con la familia. Estos artistas maravillosos, no sé si dentro de cinco años voy a decir que eres un excéntrico, como han sido muchos de los grandes, que además me gusta mucho. Va por el camino. Porque el hecho, nada más no te vayas a hacer el loco y luego volver como Dalí, pero ¿estás de acuerdo que la vida de Frida ahora impacta a los mexicanos? Y era una vida tan vivida, tan de diversión, tan de desenfrenos, entonces ser artista no tienes que ser aburrido. No. Nunca, nunca, nunca. No, yo creo que al contrario, el ser artista te hace la vida más vivible, más rica, más plena, más divertida, más alegre. Y lo sé de Novo. Por supuesto. Salvador Novo, que dice que era divertidísimo. Por supuesto. Este, y tremendo y, pues Julio Galán también, ¿no? Que tenía una... Julio Galán, Julio Galán también, que también en paz descanse. Muy joven, Julio, este, destacó muy rápido. ¿Qué, qué crees, Antonio? Te voy a decir algo que yo creo y luego tú me dices si estoy bien. Porque, ¿qué se necesita para poder ser pintor y luego que te compren la obra? Para que seas así que de repente, ¡guau! Botero, el pintor latinoamericano del momento. Y de repente pasó con Julio Galán, Julio Galán, Nueva York y entrevistas en grandes series y todo. ¿Hay que tener un buen padrino? ¿Hay que tener billete? ¿Hay que ser excéntrico? ¿Qué parte? ¿Por qué? Mira, yo siempre pienso que las oportunidades se dan en su momento justo, ¿no? Ahí está el talento. Hay tanto talento, como lo hemos mencionado, que están sin ser reconocidos. Como la flor en el desierto, ahí está y nadie la ve. Entonces, creo que la labor de todos debemos de tener es la difusión. Y aquella persona que llega en el momento, que lo hace con arte de corazón, que transmite esa esencia, va a llegar a la gente, que llegue a tu familia, a tus amigos. Creo que esa es la principal labor que tenemos que hacer. Hacer del arte la vida, la vida misma. Hacerlo cotidiano. Así es, así es. Poderlo vivir porque, créanme, por favor, ojalá que les esté sucediendo, ver estas obras llenan el espíritu. Cualquiera de las obras que tenemos ahorita en el estudio y ver trabajar al maestro Sergio, que privilegio, que privilegio, miren nada más, que belleza, que tranquilidad, lo que puede ser tener esto en casa, darnos la oportunidad de ir a un museo, a verlo, a sentirlo. Pero decía alguien que me gusta mucho esto, Polo, Sergio y Toño, que tú puedes por internet ahora viajar y puedes por internet ver obras, lo cual es muy padre. Pero creo que nada como olerlo. Tienes toda la razón. El hecho de estar parado en la capilla cistina, el hecho de estar ahí, nunca se va a comparar a que yo lo vea en un cuadro. Hoy quiero decirles que eso estoy viviendo en el estudio. El hecho de poder oler el arte, de poder convivir con el artista, de sentirlo, ver sus movimientos, sus miradas, sus expresiones, su charla. Créanme que es sumamente enriquecedor. Esto no lo voy a poder pagar con nada. Te invito a que lo vivas. Volvemos en un momento. Bueno, pues aquí estamos con la señora María Rojas. ¿Cómo estás, señora? Bien, gracias a Dios. Nos conmovió mucho su situación y la de su hijo, por eso venimos aquí con usted en el programa. ¿Se acuerda que hubo un enlace? Usted platicó con el señor Chavana y nos platicó su situación y la de su hijo. Así es. Y pues bueno, Francisco, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Muy bien? Sí. Oye, queremos decirte que nosotros ya te solucionamos el problema. Bueno, la producción de las noches del fútbol te solucionamos tu problema. Y quiero decirte yo que de mi parte te deseo que te recuperes, que estés muy bien. No llores, no llores. Quiero que estés bien y que toda la gente estamos contigo. Francisco, ¿sí? ¿Sí me escuchas? Sí, no estés triste porque ya tu problema ya se solucionó. ¿Estás contento? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y a ustedes, a todos sus medios, de que nos han apoyado mucho. Francisco está emocionado por la ayuda. Aquí está Neurosis también con nosotros. Bueno, yo quiero decirte que de corazón, te lo juro de corazón, estoy aquí. Y lo de las noches del fútbol y vas a ver que todo va a salir adelante para estar apoyando. Siempre aquí está lo de lo que necesita Francisco y... ¿O de las estudios? ¡Ale, Francisco! Si Dios quiere, todo va a salir bien. A ver. No hay mejor forma de terminar tu lunes que con la compañía de Ernesto Chavana y sus hermosas co-conductoras. El video de la semana y las retas de baile llenan este clásico de nuestra televisión. Las noches del fútbol. Lunes, 12 de la noche. Por Multimedios Televisión. El canal que todos vemos. ¿Qué haces? Estamos aquí transmitiendo para nuestros amigos de la XCT que les tenemos un especial agradecimiento por permitirnos incluir, incluir este segmento, este programa en su ya cotidiano escuchar de la XCT. Ojalá que les estemos siendo de utilidad. El día de hoy nos acompaña el maestro Sergio Villarreal Uribe y el maestro José Antonio Jiménez Santa Cruz. Ellos nos hacen el favor de instruirnos un poquitito, porque el tiempo es corto, en el arte. La idea es hacer que nazca en ti, en el televidente, en quien nos escucha, la curiosidad de vivirlo, de experimentarlo. En cualquiera de sus facetas. Antes de continuar con esto, permítanme invitarlos y que no olviden, Tigres y Rayados, la colecta de Cruz Roja Mexicana. Vamos a estar hasta el día 30 de abril. Hoy estuve en un banco, hoy no, antier, estuve en un banco y veía cómo la gente ponía, depositaba en las cajas, en las ánforas, sus monedas. Qué importante. Los cinco pesos que ya tú instituiste, ¿no? Sí, hay que darle cinco pesos durante el mes a Cruz Roja, todos. Vamos a garantizarnos nuestro seguro de traslado, en caso de tener un accidente o una necesidad. Vamos a garantizarnos todos nuestro seguro de atención médica de urgencia. En caso de que haya una herida, una fractura, ellos te van a dar el servicio sin costo o con un costo, si se puede, de recuperación muy bajo. Entonces, hay que apostar comprando estas pulseritas que tengo de Tigres y Rayados y tenemos la de Cruz Roja, solamente por ser Cruz Roja, porque eres un ciudadano preparado al momento de la dificultad. Estamos hasta el día 30, estamos en los bancos, estas pulseritas están en las tiendas de conveniencia 7-Eleven y en algunas otras tiendas de autoservicio. Y tenemos también los balones, los balones, por ahí tienes uno, Toño, que son una edición especial, aquí está. Los vas a conseguir en la tienda, en la Tigre Tienda, los que son de Tigres, y en la tienda de Rayados, hay con el logo de Tigre y Rayados y firmados por todos los jugadores de estos equipos. Súmate, es nuestro seguro para ser atendidos en caso de emergencia y que no tenemos un seguro comprado de gastos médicos ni el dineral para entrar a una institución. Comentábamos entonces, Sergio, volviendo al tema, que la idea es transmitirle a la gente lo accesible que puede ser el arte. El arte no es elitista como muchos lo hemos sentido. Ya sabes que para las obras de arte en los museos es donde las ves y si no tienes a alguien que sepa explicártelo, pues no entiendes ni la mitad, Antonio. ¿Qué queremos lograr con esta idea? La idea, para mí muy claro lo tengo, el exponer a todos los artistas regiomontanos ante la ciudadanía, el darles el acercamiento, por ejemplo, en este caso, con el maestro Sergio Villarreal, que su estudio está en la calle Allende 1209 en el centro de Monterrey, y su teléfono es el 8345-3789. Él tiene un taller de pintura que realiza los martes de 6 a 9, en el cual yo estoy muy interesado en acercarme a ir a convivir. Y te digo algo, maestro, te vas a decepcionar porque yo no tengo la habilidad de la pintura, pero el simple hecho de la tranquilidad que me proporciona, te comentaba que alguna vez tomé clases y yo era el más burro de todos y mis cuadros eran los más feos, pero no les puedo explicar lo a gusto que yo me pasaba esas tres horas de la clase de pintura. Las pláticas que salen entre los compañeros, todo es gratificante, gente preparada, con un punto de vista interesante, la tranquilidad que te da, el aroma de la pintura, el tacto con el lienzo, el querer resolver un problema porque tú quieres que se vea el cuadro de cierta manera y no logras transmitir esa parte que se vea como tú querías. Entonces, el ir aprendiendo el reto, el crecimiento, vieran qué bonito es como individuo tener esta experiencia. Igual el dominar un instrumento, igual el practicar la danza, el escribir poesía, una novela, la fotografía. Ya estos artistas vamos a tener aquí cada semana, gracias a Antonio Jiménez que nos ha hecho favor de ser el contacto. ¿Hacia dónde queremos ir? Creo que la práctica de las bellas artes, vamos a predisponer que no hay un talento como tal, como los grandes maestros, pero es una terapia de salud aparte y podemos crear ese arte en lo que hacemos y en nuestra vida. Cualquiera. Cualquiera. Déjame, antes de despedirme, que Sergio nos enseñe la obra Hasta Donde Vamos, que hizo hoy y que nos digas brevemente, Sergio, porque tengo poquito tiempo, qué hiciste hoy en el estudio. Querido Roberto, mira, como estamos precisamente conmemorando... ¡Qué cosa tan maravillosa! El Viernes Santo. Entonces, hice un rostro de Cristo, un rostro de Cristo, ¿verdad? Pensando precisamente en aquella fecha de hace dos milenios, ¿verdad? En que Cristo fue sacrificado. El arte, yo creo que está compuesto de obras alegres, obras tristes. Lo importante del arte es remover todas nuestras emociones para realmente hacernos más sensibles. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza que nos lo puedas transmitir! ¡Qué increíble que esto lo hayas hecho en esta hora que estuviste con nosotros! Vamos a continuar teniendo estos Viernes de Cultura. Espero que muchas veces más estés con nosotros. Encantadísimo. Y a ustedes los invitamos a que nos sigan acompañando el próximo lunes de 6 a 7 de la tarde. Por favor, acompáñenos. Va a estar con nosotros una asociación que de algo te va a ser útil. Gracias. Gracias, Polo. Gracias, Tony. Sergio, gracias. Por fin llega la...